No sé si la respuesta Yo quiero pensar De que la inteligencia artificial Va a ayudar mucho De vuelta En el caso de todo lo que es La huella de carbono Hoy lo que tenemos Los principales problemas que tenemos que solucionar Es cómo salirnos de la dependencia que tenemos Del caso de petróleo o el carbón A nivel mundial Y en eso hay muchas otras cuestiones Que van a ser más allá Pero sin duda La esperanza que tenemos nosotros es que la inteligencia artificial Puede ayudar En el caso de salud, por ejemplo Un ejemplo que estábamos viendo la semana pasada Hay un problema que es retinopatía diabética Un tercio de la gente que sufre diabetes Puede terminar con retinopatía diabética Es la principal causa De ceguera a nivel mundial Y más de 450 millones de personas Sufren de diabetes A nivel mundial Y el mundo solamente tiene 200.000 oftalmólogos Y más de 150.000 oftalmólogos Y más de 150.000 oftalmólogos